Yo soy más bonita ¿Cómo que mi eso? Me vas olvidando pues Me vas olvidando Poquito, poquito Porque has conseguido Un amor bonito No puedo creer Lo que andas diciendo Eres más hermosa En todas las cosas Lo que andas diciendo A mí la pena Al red que tú sabes Que de cosas buenas A ella no me llega Y la guayabita De pie a la cabeza Yo soy más bonita En una especie En el caso nos veremos Quizás para el hombre Yo tengo tu adueña La vergüenza Al ver que no puedes Pasar la cabeza Con la que tú tienes La vergüenza Al ver que no puedes Pasar la cabeza Con la que tú tienes Con la que tú tienes Yo solo tengo medio corazón La tramitar tus ambas donde has dejado, en tus manos yo entregué, no me digas que lo has perdido. En tus manos yo entregué, no me digas que lo has perdido. Ten cuidado no vayas a dejar, este amor no vuelve a intentar, ten cuidado no vayas a dejar, este amor no vuelve a intentar. Yo solo tengo medio corazón, la tramitar tus ambas donde has dejado, en tus manos yo entregué, no me digas que lo has perdido. En tus manos yo entregué, no me digas que lo has perdido. ¿Qué te pasa corazón? Estás muy triste, tú bien sabes, este mal que me atendó nunca. Lentamente va consumiendo todo mi ser, el mal de amor me hace mi padecer. Lentamente va consumiendo todo mi ser, el mal de amor me hace mi padecer. Chao mi gente, chao, chao. Vamos a ver, lo último que comento en la canción, seguimos. Contemos hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Vamos! 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 Bueno, ya son mil cuatrocientas personas, gracias por su apoyo. También nosotros. Les agradezco hartísimo. Y nos despedimos con... Incomparable amor. ¡Vamos! 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 Nos despedimos con... Última canción. Ahí vamos. Ya que me has dicho, te quiero con el alma, quiso olvidarme de mi nunca pasar. Amor mío, el nombre de Sicilio Te prometes que te amas, no defraudarte no Amor mío, el nombre de Sicilio Que prometes que te amas, no defraudarte no Incomparable amor te curé, con imparable decisión Una pasión ardiente, a ti mi pena, porque te quiero Amor mío, el nombre de Sicilio Que prometes que te amas, no defraudarte no Amor mío, que quieres que yo diga Que quieres que yo haga Por alcanzar tu amor Incomparable amor te curé, con invariable decisión Una pasión ardiente, aquí en mi pecho, porque te quiero Amor mío, que quieres que yo diga Que quieres que yo haga, para alcanzar tu amor Amor mío, que quieres que yo diga Que quieres que yo haga, para alcanzar tu amor